dímelo mi gente está pasando madrugada buenos días pero contarle esto es rapidito no este porque cosas que suceden aquí cargamos para ir a houston texas cargamos por mi casa y entonces tenemos a poemen a las 3 de la tarde fuimos y cargamos y salimos a esa hora a nuestro destino en dirección en ruta hacia allá y qué sucede llegando aquí al 85 en en georgia como yendo para para alabama este pues ya las horas se nos están acabando y no encontraron parking en ningún lado donde todo estaba lleno y los trozos no hay mucho rezar y aquí tampoco ni nada y pues ya acaba casi al acabarse no las horas pues veo este varios colegas en diferentes salidas durmiendo y bueno déjame este velen que salida entonces en esta salida que me salí hay un pailón pero estaba lleno y entonces decidí regresar y me parqueo detrás de otro colega que está en el show de un show de bastante amplio de la salida y nos acostamos ahí y entonces dormimos con el camión prendido y las luces y todo la cuestión de aceite por si acaso y entonces me da gracia porque ya llevaban un rato durmiendo como cuatro horas durmiendo y de momento se oye un reguero de alarma de esa de sonido de policía pero una cosa que yo caí parado de acá que que pasó que 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 me quedé como que adiantre y mire por los retrovisores cuando miro una poca patrulla de la policía de la policía no detrás y y esto que me imaginé yo dije eso es que nos movamos entonces pero se dejaban la sirena pegaba la cosa exagerado ok prendí el tro a sí mismo ni me puse la camisa ni nada y puse las señales bueno ya el tro estaba prendido disculpen ahí que estoy dormido y salí entonces pues llevamos a darle y a ver si el pailón de casualidad porque cuando chequeamos estaba lleno y este pailón chiquitito aquí y vinimos y es dicho y hecho estaba lleno no no había parking y me tocó guardarme eh al lado de dos colegas más ahí a ver qué qué sucede a ver si no no nos manda a mover en lo que en lo que da la mañana porque como más o menos como el mediodía a las 12 sigo mi viaje hacia hacia Texas así que se lo quería compartir porque siempre comparto pues muchas cosas no y también quería compartirle esta anécdota que me había pasado porque así me había sucedido una vez en Pensilvania y una vez en Virginia con mi hijo pero nunca en Georgia así y y es para que ustedes vean los que son nuevos el problema que estamos teniendo nosotros de parking hay demasiado mucho camión y los trostos son así de grandes últimamente casi no hay resaria casi no hay parking para camioneros y y es triste ¿no? que que tú estás haciendo una labor y simplemente te está eh orillando y orillando bien pero igual es es ilegal o whatever solo para dormir ¿no? este te puedes parar para arreglar una falla de tu camión o algo pero para dormir un par de horas y y seguir tu ruta no se puede algunos estados si lo permiten tengo estados que si lo permiten en Norte Carolina no te dicen nada en el sur tampoco entonces ah pero pues ya ven en este estado eh es un dolor de cabeza así que bueno me levantó la policía que voy a hacer voy a seguir durmiendo voy a tratar de seguir durmiendo y nos vemos pronto mi gente se lo quería compartir eh buenas madrugadas son las 2 de la mañana así que ya les muestro donde estoy y ahí que me tuve de parquear al lado de de dos colegas y seguimos la rumba a dormir así que vamos allá aquí estamos tuve que parquear al lado de este y al lado de este otro y él está parqueado al lado de la bomba del diésel un espacio ahí y allá está todo bien aquí hay uno pequeño al lado de este por ahí el carro se puede ver vamos no este está en el medio estamos todos aquí en el medio porque no hay parque ese es el problema que tiene el camionero no hay parque y por ahí por entre medio del vagón eso al otro lado es la peza como que él dice estamos en el medio de ¿eh? no hay que otra mi gente nos vemos pronto si le quiere muchas bendiciones y despedimos así que Houston pronto nos vemos chao y y y y y y y y